El equipo que vino a sacar también un resultado, pero bueno, ahora hay que pensar en los días mierda. Como atacante, ¿preocupa más cuando en dos partidos local no se pudo anotar, más allá de que el rival también juega? ¿Y sabiendo que es el equipo candidato a la final? Pues sí, sí, yo creo que me preocupa ahí porque ayer no se pudo marcar, pero también estamos tranquilos porque se gustó por todos lados, pero no se pudo. Ahora hay que, como te digo, pensar en mucho duro, en trabajar estos dos días que quedan para poder sacar los tres puntos. ¿Tiene esa hora de derrota o triunfo este empate? No, yo creo que esa hora de derrota, por lo que se hizo, yo creo que el equipo dio todo y no alcanzó. Y el partido de ayer lo teníamos en nuestros apuntes como titular, ¿qué pasó? Que para el profesor no, a última hora. Pues bueno, yo, como te digo, he trabajado, estoy trabajando para jugar, pero tú sabes que las decisiones las tiene el propio y uno respeta, uno sigue trabajando, esperemos el día, el día de hoy, como te digo, poder tener oportunidad, si no, nos toquería esperar a esperar. Cristian, cuando se pierden puntos de local en esta segunda etapa, donde hay un objetivo por parte de Barcelona, llegar al título, ¿cómo ustedes lo analizan aquello? Pues yo creo que se perdieron dos puntos, creo que es importante, mucho más cuando se comienza la segunda etapa, donde queríamos ganar. Pero también somos conscientes de que recién comienza la segunda etapa, tenemos también partido de visitantes y es importante sacar de visitantes juntos. Diego, ¿cómo se siente físicamente? Bien, bien, como te digo, con ganas de seguir teniendo oportunidad, hay un arranque también, pero como te digo, el profe es el que decide, estamos, respetamos la decisión del profe y hay que seguir trabajando. ¿Qué opinan del rival del miércoles? ¿Qué opinan del rival Muxi Urbana? Pues un rival que pelea por permanecer en la primera, creo que va a ser un partido muy fuerte, igual como el que tuvimos ahora y ayer, pero bueno, somos conscientes de que estamos a ganar. ¿Está cómoda la posición que le pide el profesor o de repente usted cree otra función? Pues yo estoy acostumbrado a jugar ahí, he jugado por fuera, pero vamos esperando, el profe me quiera utilizar, tratar de darlo. ¿Falta encontrar esa pequeña sociedad como para ser bien alimentado en ataque? Sí, yo creo que sí, pero hay que seguir trabajando, como te digo, estamos conscientes de que hay que seguir trabajando, tenemos que conocer más, llegan nuevos jugadores y bueno, esperemos que Dios quiera en este partido nos vaya bien. ¿Qué prioriza la Copa Sudamericana o el torneo local, Cristian? Pues los dos, nosotros estamos contando los dos torneos, esperemos que primeramente vamos paso a paso con el partido de límite. Cristian, ¿siente que usted es la cuota que quizás le hace falta a Barcelona arriba en adelante? Pues no sé, yo el objetivo es que estoy trabajando, como lo hemos hecho todos, esperemos que este miércoles pueda sacar nuestro partido.